La cuestión medioambiental o la cuestión de la sostenibilidad, como se dice ahora, y ese es el lenguaje que utilizan los organismos internacionales cuando hablan de los objetivos de desarrollo sostenible en la Agenda 2030, es una cuestión que convoca a muchos actores, actores muy distintos de nuestra sociedad. El ser humano no era consciente de las consecuencias de sus acciones agregadas, diríamos, hasta los años 60. En los años 60 ahí se produce un fenómeno muy curioso y es que los científicos, en un primer lugar, y luego los movimientos de la sociedad civil y los partidos políticos empiezan a darse cuenta que nuestras acciones tienen repercusiones en el tiempo y en el espacio, tienen repercusiones mucho más lejos de donde estamos. Pensemos, por ejemplo, en el famoso fenómeno de la lluvia ácida o a lo largo del tiempo. Es decir, hay acciones que nosotros realizamos ahora y que sufrirán los que vengan después, dentro de una generación o en el futuro, dentro de unos siglos. Y eso es algo que cambia la percepción de la realidad, de quiénes somos, de dónde estamos y de qué hacemos y eso se produce en torno a mediados del siglo XX. Eso es realmente un punto de inflexión, me atrevería a decir, en la historia de la humanidad. Ahí emerge una nueva conciencia, que es la conciencia ecológica, la conciencia de interrelación, interrelación entre nosotros, seres humanos que habitamos este planeta, y también de interrelación con el cosmos, con la naturaleza, con el mundo, lo podemos expresar con distintos términos. Y lo que es muy interesante también, de interrelación con el futuro. Ahí se abre todo un horizonte para la ética nuevo. Hasta entonces, prácticamente, habíamos pensado nuestras actitudes y nuestros comportamientos en una clave local, local y limitada temporalmente. A los ciudadanos que habitamos en una ciudad, en una región o en un país, y en el presente. Y no habíamos sido capaces de pensar en el más allá, en el sentido temporal y espacial, y en las consecuencias de nuestras acciones, más allá de nuestro espacio y de nuestro tiempo concreto. Algunos se preguntan, y se han preguntado en los últimos años, con razón en parte, qué pintan las religiones en este debate. ¿Por qué se meten en algo que en apariencia es técnico, es político, es un ámbito legal? ¿Y por qué las religiones tienen interés en meterse aquí y en hablar? Y las razones por las que las religiones se interesan son muchas. Y una de las razones principales es que sus seguidores, en muchos casos, están sufriendo las consecuencias de la degradación medioambiental. De hecho, en el caso del cristianismo, pero también de otras comunidades religiosas, cuando vieron que los más pobres, que los niños, que las personas enfermas, son las que sufren mayormente las consecuencias de la degradación de la naturaleza, de la contaminación del aire y del agua, de la pérdida de especies, eso es lo que les hizo reaccionar de alguna manera y les hizo también dar una respuesta y criticar en el mejor sentido la palabra y hacer propuestas sobre estas cuestiones. Yo creo que esa ha sido la puerta de entrada principal para la mayoría de tradiciones religiosas, lo que podríamos llamar la entrada social a estas cuestiones. No ha sido una entrada técnica, no ha sido una entrada política, no ha sido una entrada estrictamente científica, sino una entrada desde la justicia social, desde la preocupación por los pobres. Hay una frase famosa, que se ha repetido mucho, de la encíclica del Papa Francisco, cuando se refiere a escuchar el grito de la tierra y el grito de los pobres, y a poner en relación esos dos gritos, y en este sentido, las religiones que afectan a la vida de las personas y que además tocan muchas dimensiones de nosotros, no solo tocan nuestra razón, nuestro imaginario, tocan también nuestros afectos, nuestros sentimientos, nuestra manera de ver el mundo. Aquí las religiones pueden jugar un papel, nos pueden ayudar a pasar del conocimiento experto, de la especialización técnica a la sabiduría, a ese conocimiento sintético, si queremos decirle así, sapiencial, que integra puntos de vista distintos. Y eso es algo que exige un ejercicio, diría yo, de la imaginación. Exige formación, y exige preparación, y exige también imaginación. Y aquí es donde las religiones también pueden ser de una enorme utilidad, porque las religiones vehiculan cosmovisiones, no solo las ciencias naturales, y lo han hecho siempre y lo siguen haciendo. Configuran nuestros imaginarios, configuran nuestras maneras de pensar, configuran nuestra ética, nuestro modo de comportarnos. Las religiones ciertamente comparten muchos elementos, a menudo nos empeñamos en subrayar las diferencias, aquello que nos separa a los unos de los otros, pero no podemos olvidar que hay una especie de experiencia espiritual común compartida por toda la humanidad a lo largo de la historia. Hay elementos, hay elementos que claramente son identificables, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, uno muy importante que señalo en el cuaderno, es la dimensión estética, la importancia de vivir de un modo sobrio, de un modo sencillo, de un modo austero, busquemos el adjetivo que queramos, y eso lo subrayan prácticamente todas las religiones. Y curiosamente esa invitación a una vida estética y sobria adquiere una enorme importancia en este momento, ¿no? Un momento marcado por el sobreconsumo de unos pocos, por el exceso, por el despilfarro, y esa llamada que no la van a hacer los políticos y los economistas, los líderes religiosos y los propios creyentes pueden hacerla y pueden escucharla, esa llamada a la sobriedad. Me parece que este es un elemento clave de cara a pensar en la contribución de las religiones a este debate. Y luego hay otro elemento que también creo que es fundamental y es lo que diríamos en términos cristianos, la dimensión sacramental, la dimensión sacramental del mundo, de la creación, del ser humano. Eso es algo que todas las religiones de una manera o de otra subrayan, ¿no? Subrayan. No estamos rodeados de materia que es susceptible de ser transformada, ¿no? Sino que estamos rodeados de un regalo, un regalo que es el gran don de la creación, el gran don que el creador nos ha dado. Y eso es algo que compartimos de una manera, expresado de una manera o de otra, ¿no? Entre todos los creyentes. Y eso nos puede conducir a una actitud más cuidadosa, más sacramental, más respetuosa con el medio ambiente, ¿no? Esa sería quizá la otra gran visión y propuesta que hacen las religiones. Es cierto que algunos movimientos medioambientales, organizaciones ecologistas, han sido críticas con el posicionamiento de las religiones, o bien porque han llegado muy tarde, o bien porque se han inhibido, o bien incluso porque han justificado en algunos casos, ¿no? Comportamientos abusivos o poco cuidadosos de la creación. Esa crítica hoy día ciertamente estaría injustificada, ¿no? Las religiones han hecho una revisión, han ido a sus propias fuentes, están tomándose muy en serio esta cuestión y están tratando de acercarse entre ellas, ¿no? Dialogar ecuménicamente, interreligiosamente, para tratar de solventar estos problemas, ¿no? Que nos afectan a todos, ¿no? A sus propias comunidades religiosas y a las de cualquier otra confesión, ¿no? Entonces, en ese sentido, las religiones creo que han dado un gran paso adelante, ¿no? En los últimos años. Quizá la encíclica del Papa Francisco ha sido la más conocida, pero hay otras muchas. El patriarca ortodoxo Bartolomé I, o la declaración islámica sobre cambio climático, o muchas cartas de rabinos, ¿no? Que han tratado de abordar esta cuestión y de sensibilizar a sus comunidades, también los hindúes, los budistas, etcétera, ¿no? Entonces, las religiones tienen que hacer una autocrítica, ciertamente, como tenemos que hacer todos, pero tienen, sobre todo, que volver a sus fuentes y descubrir ahí herramientas, medios, sugerencias para que estas cosas también sean incorporadas, ¿no? A su predicación, a sus enseñanzas, a sensibilizar a sus seguidores, ¿no?